Desde este momento presentamos Latinoamérica Un encuentro con los valores humanos, geográficos y musicales de nuestro continente Impulso a la inevitable hermandad de estos pueblos Desde el río Bravo hasta la Patagonia Latinoamérica, proyección vigorosa de nuestras principales voces y tendencias musicales Latinoamérica, con Carlos Ricardo Cisterna Pusieron preso a tu marido, Guillermina Pusieron preso a tu marido, Guillermina Y se lo llevaron para una fuerte prisión Y como Guillermina creía tanto a su marido Fue a la cárcel a cantarle una canción Fue a la cárcel a cantarle una canción Murió mi madre, yo estaba ausente Murió mi madre, yo estaba ausente Yo ausente estaba, yo no la vi Pero dijo mi padre, que en agonía de muerte Alzó su mano y me bendito a mí Alzó su mano y me bendito a mí Niña del campo que corta flores Niña del campo que corta flores Pero me olvidé, vive acá Corta la rosa de dos colores Para mi amante que está en llegar Para mi amante que está en llegar Niña que bordas la blanca tela Niña que bordas la blanca tela Niña que te crees en tu tela Por la velvama de Venezuela Y un pañuelito para llorar Y un pañuelito para llorar Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos una vez más con ustedes Para que juntos hagamos este viaje latinoamericano Por los países de la patria grande Les agradecemos vuestra sintonía Jesús Quispe, Marco Sarmiento Y, ¿qué les habla? Carlos Ricardo Citerna En la portada musical de hoy Teníamos el talento y compromiso De músicos y trovadores Que integran la agrupación mexicana Los folcloristas Que interpretaban del poeta venezolano Aquiles Nazoa Y música de Simón Díaz Guillermina Los folcloristas Es un grupo musical mexicano Dedicado a la investigación Ejecución y difusión De la música tradicional latinoamericana El grupo Los folcloristas Se formaron en Ciudad de México En 1966 Manteniéndose vigente Desde entonces Muy activo se encuentra El grupo Los folcloristas En el año 1970 Fundaron La Peña De los folcloristas Que durante su vida activa Fue el más importante centro De enseñanza y difusión De la música latinoamericana En México En 1973 Fundaron Disco Pueblo Primer sello independiente En México En el sello discográfico Disco Pueblo Grabaron los integrantes Desde el movimiento De la nueva canción Latinoamericana De México Como Gavino Palomares Oscar Chávez Amparo Ochoa Guadalupe Trigo Y muchos más En el sello Disco Pueblo De los folcloristas También grabó El cantautor Julio Solórzano Que aquí Lo tenemos cantando Su tema En la tierra húmeda Y después Oiremos A la cantora De Sinaloa Que nació en 1983 En Culiacán México María Inés Ochoa Que interpreta El tema Campesina Bueno Seguimos Escuchando A integrantes Mexicanos De este Movimiento De la nueva canción Esta es La voz De Julio Solórzano Y después María Inés Ochoa En la tierra húmeda Nació En la tierra húmeda Nació El indio Manuel A la luz De la mañana Con la piel De lodo Y los ojos De obsidiana En la tierra Húmeda Creció En la tierra Húmeda Creció En un mar De color Café Maíz Y frijol Silencio Incienso Y dolor Húmeda 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 En un mar En la tierra Húmeda Murió En la tierra Húmeda Murió Por ella Lo mataron Al querer Al querer Defender La tierra Que en el tiempo Le heredaron A la tierra Húmeda Volvió A la tierra Húmeda Volvió Y llueve Y llueve Llueve Y es el cielo Que llora Por él Y es la tierra Hoy más Fértil Con la lucha Del indio Manuel Latinoamérica Con Carlos Ricardo Cisterna Campesina soy Campesina mujer Tengo de mi raza La herencia De ayer Vengo De mi pueblo Traigo Una sonrisa Me gustan Los campos Soy mujer Mestiza Es mi tierra Linda Llena De cantares Tierra Donde Brogan Los Enequen Ángeles Ahí Está Mi vida Mi amor Y mi gente Mis sueños De niña Mi alegre presente Campesina soy Campesina soy Campesina mujer Tengo la frescura Tengo la frescura Del amanecer Igual que las Pencas Que miran Al cielo Yo elevo Los brazos Pidiendo Un anhelo Es mi tierra Es mi tierra Es mi tierra Llena De cantares Tierra Donde Brogan Los Enequen Ángeles Ahí Está Mi vida Mi amor Y mi gente Mis sueños De niña Mi alegre presente Campesina soy Campesina Mujer Este es el canto del México insurgente Oíamos con la cantora María Inés Ochoa Campesina Y antes Julio Solorzano interpretó su canción En la tierra húmeda Latinoamérica Tribuna del canto social y folclórico Símbolo ineludible de la memoria histórica de los pueblos desde el río Bravo Hasta la Patagonia Y avanzamos en este viaje latinoamericano con más intérpretes mexicanos Ahora tenemos al cantautor anarquista, rebelde y muy comprometido con su tiempo José de Molina El cantor José de Molina nació en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México en 1938 José de Molina fue el creador de canciones testimoniales como Obreros y Patrones, Ayeres y muchas más Su obra musical podría ser comparable con la obra muralista de David Alfaro Siqueiros Usando la canción como conducto para llevar la lucha popular a la sociedad Y agitar la conciencia del proletariado mexicano Si bien la obra musical de José de Molina fue contestataria y atacaba al estado burgués mexicano También conserva una fuerte carga humana, llena de sensibilidad Bueno, y que él mismo definió, como lo dice su canción Bueno, aquí tenemos entonces a José de Molina haciendo este tema y describiendo su canto al cantor Voy tejiendo mis canciones, bordando verso con verso, algunas a medianoche, otras después del almuerzo Y me siento constructor de letras, no de ciudades Y voy llamando a las puertas, compartiendo mis verdades Comencé como jugando, así por casualidad Y hoy se ha ido transformando en una necesidad Necesidad tan vital Que absorbe todo mi ser Es como algo existencial Es como respirar y ver Y como un cazador furtivo Cual paciente pescador A la inspiración cautivo Seduciendo su candor Y el verso cae en la red Y la nota al corazón Queda apagada mi sed Y así nace la canción Queda apagada mi sed El cantor no es un profeta, sacerdote ni adivino, y si conoce la meta, es porque ha andado el camino. El amor queda mucho por andar, y el cantor muy bien lo sabe, mas cuando vuela al cantar, lo envidie el aire y el ave, tiene intuición animal. Como un niño el corazón, experiencia mundanal, y madura la razón. Siempre dirá la verdad, aunque arriesgue su pellejo, podrá ser tigre o quetzal, cama, serpiente o conejo. Si el cantor dice mentira, no le tenga compasión, arrebátele su lira, y rompale su canción. No le tenga compasión, no le tenga compasión, arrebátele su canción. No le tenga compasión, arrebátele su canción. Hay su diferenciación, entre cantante y cantor, el cantante usa la voz, el cantor el corazón. El cantante canta recio, pues tiene con qué cantar, el cantor no tiene precio, pues tiene por qué cantar. De su duda vacilante, lo sacará esta razón, la canción hace al cantante, y el cantor hace a los dos. Como le dije señor, ni sabio ni visionario, pero aquel que es buen cantor, será un revolucionario. El cantor no es un profeta, sacerdote ni adivino, y si conoce la meta, es porque han dado el camino. Reflexivo, consecuente con su propuesta musical, de un contenido profundo y comprometido, José de Molina nos entregaba este tema al cantor. Latinoamérica Latinoamérica, con el folclore, el canto nuevo y el palpitar de nuestro continente. Latinoamérica Les estamos presentando el programa Latinoamérica, que se transmite por una cadena voluntaria de radio del continente americano. Entre otras emisoras lo difunden, Revelarte Radio, 96.7 FM desde Barquisimeto, Venezuela. Radio Nuevo Mundo de Santiago de Chile, y su circuito por todo Chile, desde Iquique hasta Punta Arenas. Radio Participativa, 101.1 FM de Barquisimeto, Venezuela. Radio Siboney, 100.9 FM de Kibor, Venezuela. Y por nuestro canal de YouTube, Latinoamérica Radio. Y en este viaje latinoamericano nos vamos al Paraguay, para escuchar al cantautor Elvio Samuel, que nos trae la canción dedicada al primero de marzo. ¿Y qué significa el primero de marzo para los paraguayos? Cada primero de marzo se conmemora en Paraguay el Día Nacional de los Héroes, para recordar la muerte del mariscal Francisco Solano López, que se produjo en esa fecha, pero del año 1870, y que significó el final de la guerra contra la Triple Alianza. El Día Nacional de los Héroes en Paraguay fue establecida para recordar al mariscal Francisco Solano López, y a todos los héroes que dieron su vida por la patria guaraní. Recordemos que la guerra que liberaron en forma conjunta Argentina, Brasil y Uruguay contra el Paraguay, devastó al Paraguay entre 1864 y 1870, dejando sumida a la nación en la pobreza y la población diezmada, ya que la mayoría del pueblo guaraní murió en combate en esa guerra de la Triple Alianza. Y a ese primero de marzo le canta Elvio Samuel. Bueno, y después tenemos al joven trovador de Salta, Argentina, Jorge Herrera, y el tema Cafayate. El Día Nacional de los Héroes en Paraguay y la muerte de Salta, Argentina, y el Día Nacional de los Héroes en Paraguay, y el Día Nacional de los Héroes en Paraguay, y la muerte de Salta, Argentina, y la muerte de Salta, Argentina, Amo maite ibo primero de marzo co'e yupita Xeiru xero bailo co'viva mi pezo loango lópez León intachable oja el cuba y fue paraguay de ta Oja iba y fue en boja pita e tañanero un dipavo Lanza ibo me fuera bayoneta y tajatía y reí Oñe pu' sanga tu yutito y que bo' batallar el cabo Au pepe o llamba e pava de raza guaradí Ciento cuarenta y nueve años o bote este día y cojevo Mil ocho setenta hui cerro cora peñora y roja hue Upe no ye lope senda blanco arijeta o de pendevo Ille espada y pope y bandera huipe al galope o se O cumplí y leí vencer o morir tu pire non depé Por un alta ira o se yue querer esquinave y Cambare o copi etale cupa peta tatía putepe No pensai leibida o me etajanombea si bohi Elvio Samuel A Solano López cuimba ella te que ta hoja y cuba No vi a verán de xa huevui ari hoy mero mo' poin e inapuraje y se fui a mu de pendevañonga tufa Primero de marzo con de trivui ari este día eñoy I am te va a xe becada o a je primero de marzo Si el yurubio señe e imporabe va por a bo pire Y apagajan moañande de beja los veteranos Umiñande uñande tricolor de fendejare Tu yuticurupa uti estero bella coita y baten Hoy tororo cerro cora marisca lope supe poime Tu yuticurupa uti estero bella coita y baten Hoy tororo cerro cora marisca lope supe poime Latinoamérica, poemas y cantares Sentimiento de esta patria grande Que duende vendrá a tentarme De coplarina y cancion Carnaval Llévame hasta Capayate Y que el vino me desate Las penas del corazón Y vestida la arameda Con ponchos de cielo azul Despertó Al grillo de las labores Curriéndose en los colores Pinto el valle con su luz Que me busque el duende cuando acabe el carnaval Medanal Tapame con tus arenas Que lleve el diablo las penas Y a mi no me pueda hallar Música Que cosa andara queriendo El duende de la ilusión Arenal Si el viento borro mi huella Que cuelgue de alguna estrella El sueño de este cantor Y no me faltan razones Para dejarme tentar Al final Que vale mas que mi cantor No hay pena No hay pena que tape el llanto De no poderte cansar Que me busque el duende Cuando acabe el carnaval Me dan al Tapame con tus arenas Que lleve el diablo las penas Que a mi no me pueda hallar El joven trovador De la ciudad de Salta, Argentina Jorge Herrera Interpretaba esta zamba Dedicada a Cafayate De la compositora La Moro Y la música es de Mario Teruel Mario Teruel es integrante del grupo Los Nocheros de la Argentina Y antes teníamos al paraguayo Elvio Samuel Con un tributo a los héroes Del primero de marzo En el Paraguay Aquí no gritamos Aquí hablamos Aquí respetamos A nuestros oyentes Por eso somos hoy por hoy El programa de mayor aceptación Entre la gente de buen gusto Latinoamérica Somos la voz De la patria grande Latinoamérica La buena radio Y en relación a la poesía Saludamos a la poeta Margarita Mercado Soto De la ciudad de San Carlos Región de Ñuble Centro Sur de Chile Porque una vez más Se le reconoce su labor literaria Esta vez fue el colectivo literario internacional A voz de tus escritos De Tucumán, Argentina Su administradora La señora Gladys Vega Herrera Procedió a entregarle un significativo diploma Este certificado dice Tucumán, Argentina Certificado de excelencia Tercer aniversario de A voz de tus escritos A Margarita Mercado Soto Por enaltecer con sus letras Al colectivo literario internacional A voz de tus escritos Por su labor altruista Humanista y cultural Camino seguro A la paz Reiteramos nuestras felicitaciones A la poeta chilena Margarita Mercado Soto Y por otro lado Recordamos una vez más Al escritor y novelista colombiano Gabriel García Márquez Porque se anuncian Nuevos escritos inéditos De su obra Y así seguiremos disfrutando De todo lo que ha escrito En agosto nos vemos Es el título de la novela Que Gabriel García Márquez Reescribió durante años Sin llegar a considerarla Terminada Y que será publicada El año próximo En todos los países De habla española Se trata de un manuscrito De 150 páginas Recuperado del Harry Ronson Center De la Universidad de Texas Entidad Que custodia Muchos de los escritos Que dejó a su muerte El escritor La obra Que leeremos próximamente De Gabriel García Márquez Lleva el título de En agosto nos vemos También en lo que tiene que ver Con libros Tenemos que destacar Que arrancó exitosamente Su recorrido Por todos los estados venezolanos La Feria Internacional del Libro Philven 2023 Fue inaugurada El pasado 8 de marzo En el estado Apure Ahora El máximo encuentro literario De Venezuela Se instalará En otros estados Incluido El estado Lara Con el lema Leer descolonizar Y En Colombia Con gran éxito Finalizó La Feria Internacional del Libro De Bogotá 2023 Que este año Como invitado especial Fue México Uno de los países Que lidera La industria del libro En América Latina Y el Caribe La edición número 35 De la Feria Internacional del Libro En Bogotá Contó con una programación literaria Cultural, académica Y profesional Que reunió A todos los actores De la cadena del libro De toda Colombia Por otro lado En Santiago de Chile Con una serie de actos Se le rinde homenaje A Víctor Jara Y se conmemora Los 50 años Del golpe de estado El cantautor chileno Víctor Jara Será homenajeado Con el monumento Más grande Que se ha hecho En Chile Y una serie De otras actividades Víctor Jara Representa Al chileno Con su canto El artista Se ganó El cariño De la gente Incondicionalmente Ha logrado Traspasar generaciones De esa forma Recibe Importantes homenajes En Chile Sobre todo Este año 2023 Al cumplirse 50 años De su asesinato El festival Con Víctor Jara En el corazón Es uno de los eventos También El reciente homenaje Que le rindieron En Santiago El conjunto Inti Shimani Junto al Quilapayun Y los conciertos Que en su honor Ha realizado Por toda Europa El cantautor Nano Stern En fin Son muchos Los eventos Y hay que resaltar Que cantores De toda Iberoamérica Incluyen En su repertorio Canciones De Víctor Jara Y cantan A su heroísmo Es el caso Del cantor Folclórico chileno René Inostroza Que le dedica Este tema Al cantor Un martes Por la mañana Con su guitarra Salió a cantar Y le cortaron Y le cortaron Las cuerdas De la garganta No pudo cantar Levántate Levántate Vives conmigo cantor Hoy más que ayer Suena en el viento tu voz Levántate Vives conmigo cantor Hoy más que ayer Suena en el viento tu voz En una ruma de gente que eran parientes En el pensar En el pensar Dejó su verso profundo Y que hoy por el mundo se oye cantar En una ruma de gente que eran parientes En el pensar Dejó su verso profundo Y que hoy por el mundo se oye cantar Levántate Vives conmigo cantor Hoy más que ayer Suena en el viento tu voz Levántate Vives conmigo cantor Hoy más que ayer Suena en el viento tu voz La huella que tú dejaste no ha de olvidarse Para el cantar Las nuevas generaciones Bellas canciones Harán brotar La huella que tú dejaste no ha de olvidarse Para el cantar Las nuevas generaciones Bellas canciones Harán brotar Levántate Vives conmigo cantor Hoy más que ayer Suena en el viento tu voz Levantate Vives conmigo cantor Hoy más que ayer Suena en el viento tu voz Levantate Vives conmigo cantor Con el folclorista chileno René Inostroza Oíamos este tributo a Víctor Jara con el título de Alcantor Latinoamérica Latinoamérica Con el arte y el quehacer de pueblos hermanos Latinoamérica En el marco del 50 aniversario de Casa de las Américas en la Habana, Cuba El poeta y ensayista Roberto Fernández Retamar Y el cantautor Silvio Rodríguez Realizaron un recital en homenaje a la heroína cubana Aide Santa María Que fue la primera presidenta de Casa de las Américas Este concierto se tituló Con las mismas manos Este concierto en Casa de las Américas fue memorable Porque allí en ese complejo cultural Se ha cobijado por más de 50 años a escritores, poetas y trovadores Y allí nació por iniciativa precisamente de Aide Santa María El movimiento de la nueva trova cubana Y sitio obligado para los integrantes de la nueva canción latinoamericana Entre otros han actuado allí Víctor Jara, Lucecita Benítez, Guadalupe Pineda, Daniel Viglietti, Mercedes Sosa, Chico Buarque y muchos más Es por eso del acercamiento entre sí a través del tiempo De los trovadores cubanos y los cantores de toda nuestra América Y es en torno precisamente a Casa de las Américas De los más recientes destacamos el canto que juntos hacen La cantora argentina Teresa Parodi y Silvio Rodríguez Canción del Día Nuevo Y después es Lilia Vera que interpreta de Silvio Rodríguez Canción del Elegido La cantora argentina Teresa Parodi University La cantora argentina Teresa Parodi y Silvio Rodríguez Canción del Día Nuevo preguntas que canta mi canción, quiero que sepas, niño, mi canción busca el sol, el sol de una sonrisa, el sol de un día de sol, el sol de la esperanza, 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 la raíla, la raíla, la raíla, la raíla, la raíla. Ella ya estuvo triste, ella también gritó, ella fue como pudo, ella no se cayó, ahora camina a tu lado, niño desde otro temblor, ahora se queda en los ojos, que están mirando la flor, la flor que sigue naciendo, entre los cargos, mi amor, la flor que busca la vida, y entre las sombras, el sol. Recuerda siempre, niño, lo que te canto hoy, la libertad no muere, vive en el corazón. La libertad no muere, vive en el corazón. La libertad no muere, vive en el corazón. Latinoamérica, proyección vigorosa de nuestras principales voces y tendencias musicales. Siempre que se hace una historia, siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, decir, pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Hoy haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable. Por lo menos quería besarte amable. El descubrió que las niñas del rey Salomón se hallaban en el cielo, y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían almas, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón. Quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales pulidos, y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida, y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo viste entre humo y metralla, contento y desnudo. Viva matando canallas con su cañón de futuro. Viva matando canallas con su cañón de futuro. Ellos son intérpretes de lo que se ha dado en llamar la nueva canción latinoamericana o nuevo canto. Aquí los teníamos con mucha fuerza, compromiso y muy vigente cantando en diversos escenarios. Con ese canto con sentido y razón. Era Lilia Vera de Silvio Rodríguez, canción del elegido. Y antes Teresa Parodi, junto a Silvio Rodríguez, canción del nuevo día. Y bien amigas y amigos, hasta aquí llegamos en este viaje latinoamericano con los sonidos de la patria grande. Les agradecemos su sintonía. Jesús Quispe, Marcos Sarmiento y que les habla Carlos Ricardo Cisterna. Y nos vamos con una canción de Violeta Parra, en la interpretación del grupo Los Curacas de Chile. ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que vivan los estudiantes jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de las jaurías. Caramba y zampa la cosa que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes. Me gustan los estudiantes. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído. Son tan asos regimientos. Pa' cariños libertarios igual que los elementos. Caramba y zampa la cosa que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando les dicen a ti. Cuando les dicen a ti. Sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zampa la cosa el código del derecho. No le afloje pingüino. Me gustan los estudiantes porque son la levadura. Del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zampa la cosa viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas. Con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zampa la cosa viva los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia. A la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura señores la penitencia. Caramba y zampa la cosa que viva toda la ciencia. Caramba y zampa la cosa que viva toda la ciencia. Esto fue Latinoamérica. Un encuentro con los valores humanos, geográficos y musicales de nuestro continente. Latinoamérica con los poemas y cantares.